¿Estás lista? Estoy lista. Yo también estoy listo. Hablemos de 11 lugares increíbles para quedarse mejores que Walmart. He estado pensando mucho en Walmart últimamente y estoy como, hay lugares mejores que Walmart. Estoy entusiasmada con este tema porque hemos estado en la carretera durante unos 5 años y ya nos alojamos en muchos de estos lugares y nos encantó. Estás absolutamente en lo correcto. Hay muchos de ustedes que acaban de comprar un vehículo recreativo y se están preparando para salir a la carretera. Así que pensamos, hey, vamos a brindarles algunos recursos excelentes y decirles cómo lo hacemos cuando tenemos que viajar así. Está bien, eso es ir de un lado del país al otro o tal vez ustedes están en el norte y bajan al sur, donde es agradable y cálido. Gracias por la ilustración. Muy bien, 11 lugares en los que te recomendamos acampar durante la noche. Algunos son gratuitos, otros a base de membresía, pero llévalos en el bolsillo trasero para cuando salgas a la carretera. ¿Cómo encontramos estos lugares? Simplemente búscalo en las mejores aplicaciones. Allstays, Campendium y RV Life. Con Campendium, ten en cuenta que es una aplicación solo para iPhone, pero puedes acceder a ella desde la computadora. Sí, todas estas aplicaciones están basadas en el navegador. Son más fáciles de usar desde la computadora porque en la aplicación para iPhone es muy difícil de ver. Aunque, ¿sabes qué? Tal vez solo me pasa a mí. Por cierto, trajiste tus lentes hoy. Ups. Yendo directamente al grano, Ney Ney, ¿qué tienes para el número 1? Oh, el número 1 son los casinos. Muchos casinos en todo el país permiten el estacionamiento nocturno. Y no tienes que ser como un súper gran jugador. Pero lo que tiene que saber es que, si bien, muchos de los casinos tienen campamentos al lado del casino lo que decimos es otra cosa. Si el casino no tiene un espacio de acampe designado, de todas formas puedes estacionar durante la noche en su estacionamiento general. A veces tienen la expectativa de que entres y uses sus servicios y te guste jugar un poco. Tal vez ir a cenar. Sí. Quiero decir, ¿a quién no le gusta jugar a los dados de vez en cuando, verdad? Sí. Tonterías. Es súper divertido. Entonces, ese sería realmente un buen lugar para quedarse. Por cierto, me imagino que los estacionamientos de esos casinos son realmente grandes. Sí. Entonces probablemente te puedas estacionar muy lejos de todo el ruido y si no estás seguro de si lo permiten o si no estás seguro de dónde estacionarse, simplemente entras y preguntas al seguridad. Ellos te van a explicar dónde puedes estacionar, por cuánto tiempo y todo eso. Sabes, estos bichos están un poco locos ahora mismo. Así que, ¿por qué no caminamos y hablamos? Vamos por este camino. Escucha, tú lleva la cámara. Yo llevo esto y nos vamos. ¿Vas a llevar eso para poder pegarme con él? ¿No es así? Quizás. Bien, ¿qué sigue en la lista? Número 2, parques del condado y de la ciudad. Oh, me gustan esos. Son de nuestros favoritos. Y están en los lugares donde menos los esperas pero más los necesitas. Son más populares en el área del medio oeste. Pero son geniales si los encuentras por ahí. Están tan aislados. Hay espacio limitado para que no tengas vecinos muy ruidosos. Por lo general, la gente solo está allí por unas pocas noches. Y te da un poco de tiempo fuera de la rutina para que puedas hacer trabajar un poco o simplemente disfrutar de un poco de ocio. Como dije, desconectarse un poco. Había un lugar en Chonood, Kansas. Um. Chonood. Sí, nos quedamos allí unos 5 días. Las dos primeras noches fueron gratis. Y luego, cada noche después de eso, costaba solo 10 dólares que incluían 50 amperios, agua y tenían una estación de descarga en el lugar. ¿Es ese lugar? Sí, eso fue genial. ¿El lugar con las tormentas realmente feas? No, ese era un lugar diferente y estaba en Dakota del Sur, pero si no hay campamentos y ni lugares con instalaciones, puedes ir a muchos de estos parques de la ciudad y estacionarte en algún lugar gratis por la noche. Lo mejor de estos lugares es que son bastante tranquilos y están en la ciudad, así que sabe que habrá supermercados y gasolineras cerca por si necesitas algo. Se vive un poco más a nuestra velocidad porque no somos gente de la gran ciudad. Entonces, en estos pueblos chicos, puedes ir a la pequeña tienda de comestibles de mamá y papá, desaparecer del mapa, ponerte al día con el trabajo. Es simplemente agradable. Son pequeños parques del condado bien mantenidos. Sí. Y parques de la ciudad. Así que disfrutamos visitarlos cada vez que hacemos el largo viaje por los estados. Sí, y los encontramos con All States Pro, pero luego, con Campendium, podemos ver fotos y leer reseñas de lo que dice la gente porque, obviamente, uno quiere saber si son seguros. Generalmente nos sentimos seguros en estos lugares. Oh, sí. Nunca tuve una mala experiencia. No, no, no. Nunca. Especialmente si lo comparamos con Walmart. Oh, Dios mío. Ahora, quizás te pregunte por qué ofrecemos todos estos lugares en comparación con Walmart. No nos malinterpretes. No odiamos a Walmart, pero es muy ruidoso. No sabes en lo que te estás metiendo. A veces caes en algunas de esas situaciones como Creo que mucha gente que es nueva en esto piensa que Walmart es como una de las únicas opciones para estacionar durante la noche. Por lo tanto, simplemente le ofrecemos muchas otras opciones para que no siempre tengan que recurrir a Walmart. Walmart es genial. Si no tienes otras opciones, está bien. Puede ser ruidoso, pero queremos asegurarnos de brindarte otros recursos. Así nunca tienes problemas. Los pepinillos no son divertidos. Aunque son buenos. Oh, sí. Pasando al número 3, muy similar a los parques del condado y de la ciudad, el terreno ferial. Ahora, esto es cuando no hay ningún espectáculo o feria del condado. Porque entonces todas las instalaciones y sitios tienen vehículos recreativos y vendedores estacionados. M&M. Estos lugares están abiertos por el resto del año. Eso es cierto. Es genial porque generalmente puedes llamar con anticipación o buscar en línea y te dirán que sí, que no hay problema. Cuestan como 10 o 20 dólares. Te brindan conexión eléctrica, agua, una estación de descarga cerca. Es muy, muy agradable. No hay nada mejor. Los hemos usado un par de veces. ¿Recuerdas ese lugar en Kansas que era como en el lado occidental de Kansas? Sí, sí. Así que nos detuvimos, hablamos con ellos por teléfono antes y nos dijeron que sí, solo entren y llenen este papel, pongan el dinero en un sobre, déjenlo en el buzón y listo. Ideal para mí, fácil de entrar, fácil de salir. Teníamos 50 amperios. Entonces, no está nada mal. La mayor parte del tiempo, son muy silenciosos, pero recuerdo que en este terreno ferial había algún tipo de evento, un evento corporativo o una boda. Entonces, la gente era un poco ruidosa. Estaban festejando. Estaban de fiesta pero, al mismo tiempo, no nos sentimos inseguros. Fue un poco ruidoso. Esperar. Presten atención porque en realidad acabo de pensar en un par más que no están en la lista y los quiero destacar porque los amo. Espera, espera. Nena, quiero hablar de esto. Dejemos esos para el final. No quiero perder el hilo de mis pensamientos. Tengo toda esta lista aquí. ¿Qué pasa contigo y las listas? Siempre estás como, tenemos que ceñirnos al horario. Supongo que lo haremos. Llegaremos a esos. No nos saltemos nada. Ojalá no me los olvide. Muy bien. ¿Qué viene a continuación? Los anoté en mi teléfono. El siguiente es Boondockers Welcome. Oh, ese está realmente bueno. Vamos mucho. Al principio estuve un poco reticente porque Rini decía, inscribámonos en un programa. Pongamos dinero aquí para ahorrar dinero. Y yo como, eso no tiene sentido. No gastas dinero para ahorrarlo, pero hete aquí que me equivoqué. Y la cantidad de amigos que hicimos como personas que conocimos en el camino. Muy guay. Guau. Nuestra familia no puede superar este concepto de que nos quedemos en la propiedad de personas aleatorias y, para ser honestos, al principio también estábamos un poco escépticos al respecto. Sí. Pero una vez que empezamos a hacerlo y después de nuestra primera experiencia, creo que nos quedamos en Virginia la primera vez, fueron tan increíbles y también los anfitriones que siguieron, todos han sido igual de increíbles. Son tan amables. Hombre, a veces te preparan la cena, haces fogatas, simplemente te conocen, y lo mejor de todo es que la mayoría de ellos también son de viajar en vehículos recreativos. Así que tienen las mismas ideas afines donde, oye, ambos estamos en la misma. Sí, es un poco raro tener extraños al azar en nuestra propiedad. Tienes que mirarlo a través de sus ojos. Sabes, es como si ambos compartieran las mismas sensaciones. Exacto. Te arriesgas. La membresía cubre un campamento seco o bundo que en la propiedad de las personas, pero muchos de estos anfitriones en realidad tendrán instalaciones por las que pagarías más. Eso es cierto. Y nos encanta porque algunos de ellos tendrán todo el tinglado armado como un sitio de paso con agua, alcantarillado, electricidad. Algunos incluso nos facilitan acceso al Wi-Fi. Actualmente, el precio de la membresía es de 50 dólares al año, pero pronto aumentará. De hecho, en un par de días, va a subir. Lo van a aumentar a 79 dólares al año. Si lo reservas antes de que suba el precio, aseguras ese precio bajo de 50 dólares al año de por vida mientras sigas siendo miembro y uses el enlace específico. Oh, eso es genial. A inscribirse. Sí. Incluso podemos ofrecerles un pequeño descuento si están interesados en registrarse. ¿De dónde estás tirando de todos estos hilos? Yo solo tengo las conexiones. Te diría que bloquees ese precio si estás interesado. Esto te ahorrará mucho dinero porque la primera vez que salimos de Pensilvania a Florida. Oh, Dios mío. ¿Cuántos estados bajamos? Como unos. Y gastamos como 25 dólares en total en estadías. Sí, aprovechamos Boondock Welcome al máximo. Y fue increíble debido a todas las personas que conocimos y todas las excelentes ubicaciones. Porque algunas de las áreas como la propiedad de esta gente donde estacionamos. Sí. Era como una granja y está ese lugar que tenía un pavo. ¿Recuerdas a Dexter con el pavo? ¿Dónde está el pájaro? Sí. Oh, ¿cómo olvidarlo? Él estaba como, ¿qué es eso? Así que, si deseas ahorrar algo de dinero, consulta nuestro código de descuento. Si no, pasemos al siguiente. Bien. Cabelas. Cabelas está bueno. Me gusta S.O. Base Pro Shops, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Dato curioso, somos de donde está el Cabelas más grande del país. Recuerda que una vez fuimos a visitar a tu familia. De hecho, nos detuvimos en el Cabelas más grande de allí, en Hamburg, Pensilvania. Y ahí es donde pasamos la noche. ¿Por qué lo llaman Hamburg? Hamburguesa, Pensilvania. A lo largo de las montañas Apalaches. Fue increíble. Las vistas son espectaculares. Incluso tienen una estación de basura por la que pagas como 5 dólares. Bueno, creo que la estación de basura cuesta 5 o 10, pero si vas a la tienda y compras algo, ese recibo tendrá un código que te permite usarla gratis. Ya sabes, descarga gratis o descarga con descuento. Me acabas de enseñar algo. Cabelas es agradable porque es lindo y tranquilo. Cuando piensas en Walmart, es como que está constantemente lleno de gente porque está abierto las 24 horas, los 7 días de la semana. Sí. Todos entran y salen. Los chicos se divierten por la noche. Escucha, todos hemos estado allí. Pero cuando buscas algo que sea un poco más silencioso, pienso que Cabelas es ideal. ¿Sabes lo que digo? Así es como Amp. Eso es prístino. Y me encanta pasear por Cabelas, así que es algo para hacer al día siguiente. Siempre puedes ir a reabastecer algunos de sus suministros para acampar y estar listo para salir a la carretera al día siguiente. Tienen algo de equipo para acampar. Me gusta eso. Allstays Pro tiene una categoría para Cabelas. Correcto. Lo cual es realmente bueno para que puedas filtrar todos los Cabelas en todo el país. ¿Qué tienes ahí? Soy un soldado con esta cosa. Parezco un fotógrafo profesional. Ese es el lugar. Vamos, cariño. No asustemos a nadie aquí, ¿de acuerdo? Parques nacionales. De hecho, también nos hemos alojado en uno antes. Nos hemos alojado en un par, pero hay uno de ellos que es como nuestro favorito. Por cierto, ¿cómo recuerdas todos estos lugares? ¿Estás como? ¿Puedes recordar esa vez que nos quedamos en 2019 en nuestro viaje? Fue alrededor de junio, julio, y estoy como. ¿Cómo es posible que no te acuerdes? ¿Verdad, chicos? ¿Cómo podría no recordar estos hermosos lugares y paisajes? Hago un seguimiento de las ubicaciones. Cielos. De acuerdo, entonces parques nacionales. Hay muchos lugares en todo el país considerados parque nacional y pueden o no tener espacios para acampar pagos. A veces, tienen instalaciones. Bueno. Pero había un lugar en Montana. Se llamaba Campamento Red Shale. Por supuesto, lo sabrás. Fue muy agradable. De hecho, al principio estábamos preocupados de que no encajaríamos y luego miramos las fotos en el sitio web de Campendium. Sí. Y tenía como plataformas realmente grandes. Eso fue genial allí. Estás planeando tus viajes y ves un parque nacional, a veces puedes hacer una parada rápida, quedarte a pasar la noche. Bueno. Se duerme realmente tranquilo y silencioso. Sí, puedes hacer fuego allí, que también fue genial. Estás en un bosque y se te ocurre encender una fogata. Bueno, eso estaba permitido allí, así que estuvo bien. Hicimos algunas cenas agradables. Solo pasamos el rato, bebiendo, disfrutando de las hermosas puestas de sol y solo había un par de personas más allí, por lo que es muy tranquilo. Siempre hablo de estar tranquilos porque cuando llegas a mi edad, solo quieres un poco de paz y tranquilidad. ¿Sabes a lo que me refiero? Para todos ustedes, jovencitos, retoños de primavera, no entienden lo que es tener 30 años y querer un poco de paz y tranquilidad. Entonces. No lo escuché decir eso. Oye, vuelve aquí. Ya no soy un retoño. Me atengo, me atengo fiel a mis palabras. Baja el arma y volvamos a hablar de los parques nacionales. Antes de continuar, quiero aclarar que algunos de estos lugares con parques nacionales son por orden de llegada y en otros tienen que reservar en línea, pero a veces es una gran experiencia, así que investigalo. Lo haré. Otro de mis favoritos. Hablemos de Cracker Barrel. Vaya Cracker Barrel. Habla de los desayunos más bomba que conoce la humanidad. Tengo tanta hambre ahora. Quiero decir, soy yo, incluso las cenas son súper buenas. Sí, fue cuando descubrimos el estacionamiento de Cracker Barrel que Walmart realmente quedó fuera. Una vez que vas a Cracker Barrels, nunca más quieres ir a otro sitio. Es solo, es así. ¿Y por qué es eso, Carlos? Bueno, una vez más, si se me permite hablar libremente, no sé se me permite. No sé por qué, ya sabes cómo es. Simplemente tiene sentimientos viscerales en la vida y sabes, Cracker Barrel se siente un poco más seguro. Es agradable, está limpio, es acogedor. Y tienen sitios designados para vehículos recreativos como que estás dando vueltas y dice estacionamiento para vehículos recreativos y son como sitios de paso. Sin embargo, el problema con esto es que no puedes desplegar campamento allí, sacar todos tus cosas y tus sillas. Es solo una parada para pasar la noche. Sí, generalmente cenas allí. Sí. Sirve para pasar la noche no más. Levántate temprano y vuelve a la carretera. Eso fue genial porque en Ohio, recuerdo que íbamos de Pensilvania a Ohio y estuvimos conduciendo todo el día. No teníamos ganas de detenernos y preparar la cena, y pensamos, oye, cuando lleguemos al Cracker Barrel, incluso si son como las 8 o las 9 de la noche, todavía podemos cenar tarde. Sí. Y sabes lo increíble que es tener la barriga llena de pollo frítolo para ir a la cama. Los bichos siguen terribles. Sí, una mosca se me acaba de meter en el ojo. Antes de continuar, lo que corresponde con Cracker Barrel es que normalmente compres la cena o el desayuno al día siguiente antes de irte. Solo apóyalos y di gracias por dejarnos estacionar aquí. El siguiente son los terrenos de la BLM que significa. Bonitas y lindas memorias. Oficina de administración de tierras. Bien. Siempre tienes que ser tan oficial. Lo escribí para no tropezar con mis palabras. Es básicamente tierra pública a través de agencias gubernamentales. Tierra pública gratuita. ¿Te imaginas salir al desierto como lo hacen en Arizona? ¿Cuántos hay? ¿Muchos o lo que sea? Sí, hay muchos allí. Siempre salen y se quedan allí un par de semanas. Eso es terreno de la BLM. Sí. Eso es muy bonito. Quiero decir, en realidad no estamos preparados para estar haciendo campamento seco. Si no sabes lo que es campamento seco, es básicamente cuando te quedas en algún lugar sin absolutamente ninguna instalación, como alcantarillado, electricidad y agua. Sí, dependes de tu batería o tu generador o la energía solar. Dependes de tus tanques internos y todo eso. Entonces, si te parece que eso te gustaría, entonces echa un vistazo a estas tierras de la BLM. Simplemente no hagas lo que Ney Ney y yo hicimos. Te cuento una pequeña historia. Antes de comenzar con YouTube, una vez, en nuestro antiguo trailer, recorrimos este largo camino de tierra. Cuanto más avanzábamos más y más angosto se volvía y el suelo era cada vez más blando. No sé si habríamos hecho, ¿cuánto? Un kilómetro y medio por este camino de tierra. Sí. Era un camino sin salida en este terreno súper, súper árido. Sí. No había ningún lugar para dar la vuelta en absoluto. Había como una excavadora a la izquierda. Se notaba que estaban como restaurando la zona. El problema era que había como barrancos a ambos lados de la carretera. Entonces, no había absolutamente ninguna forma de que pudiéramos dar la vuelta. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Ponerlo en tracción en las cuatro ruedas y retroceder todo el kilómetro y medio en reversa. Por suerte no teníamos la quinta rueda porque probablemente nos hubiéramos quedado atascados. Probablemente habríamos dejado de viajar en autocaravana. Sí, eso fue tan estresante. Yo iba detrás de él como todo el kilómetro y medio haciendo señas. Ojalá tuviéramos un video de eso, fue una locura. Por lo tanto, no queremos asustarte con la historia, pero solo tenlo en cuenta, haz tu tarea, investigue un poco. Fíjate en lugares como Campendium. Tienen fotos impresionantes. Es gratis y ya sabes, investiga antes de ir a estos lugares. Asegúrate de tener suficiente espacio. Sí. Para dar la vuelta, retroceder, hacer lo que necesites según el tamaño de tu vehículo. Sí, porque la mayoría de las veces estos caminos no están pavimentados y cuando llegas, puedes ver en un mapa si está lejos de los caminos poco concurridos. Así que, consulta el mapa, mira las fotos y mira la descripción para saber si es compatible con tu caravana. ¿Qué dicen las reseñas? Haz todo eso porque a veces te puede llevar a una situación terrible como esa, pero otras veces al lugar más hermoso que jamás hayas visto. Sí, es como una experiencia inolvidable y te quedas como, no puedo esperar a tener muchos más de estos momentos en el futuro. La regla es que puedes permanecer en terrenos de la BLM hasta por dos semanas. Simplemente parado por ahí. Si te fijas en el mapa, los terrenos de la BLM son mucho más populares en el lado occidental de los Estados Unidos que en el este. Como hacia Arizona, Utah. Se llenan estas tierras de la BLM. Pero también tienes que considerar que van a estar más cálidas en verano. Entonces puedes planear teniendo eso en cuenta. No puede esperar llegar a estas áreas y simplemente encender su aire acondicionado. Eso sí, consulta el tiempo con antelación porque si vas en manejando por el campo es probable que llegues a estos lugares cuando la temperatura haya descendido un poco o cuando el sol se haya puesto por la noche y estará perfecto. Sí, me imagino que debe ser muy bonito. Déjame ver cuál es el próximo, Carl. Está bien, mientras miras eso, ¿puedo mencionar los otros mío de los que quiero hablar muy rápido? No, aún no. Tenemos un par más que mencionar y algunos buenos y luego puedes hablar de los tuyos que son realmente emocionantes. Bien, no tienes que gritarme. Yo también tengo sentimientos. Entonces, el siguiente son las paradas de camiones. Soy un poco escéptico acerca de mencionar este porque me gusta mostrar mucho respeto a los camioneros en la carretera. Ellos siempre respetan a los que vamos con casas rodantes. Entonces, queremos corresponder ese respeto y decirles a todos que no te puedes confiar completamente de estas paradas, pero tenemos una noticia emocionante, Loves. Sí, nos acabamos de enterar de que Loves presenta sitios de vehículos recreativos en sus estaciones de servicio. Eso es genial. Sí, como que puedes pagar y conectarnos y todo lo demás. ¿Cómo funciona? ¿Tienen una tarjeta para poder parar en un sitio para vehículos recreativos al azar o algo así? Puedes reservar con anticipación o si no es por orden de llegada, vas a un pequeño kiosco y, ya sabes, le pasas tu tarjeta y reservas para la noche. El estacionamiento al lado de todos los camioneros es ruidoso. Eso es cierto. Es una buena solución si no hay nada más y necesitas un sitio para estacionarte, puedes hacerlo en una parada de camiones. Absolutamente. Puedes estacionar allí, pero es probable que se llenen muy rápido, por lo que mejor llega temprano. Es ruidoso y puede que sea una súper buena noche de sueño porque a muchos de los camioneros les gusta dormir en sus camiones. Ya sabes, esas cosas. Está bien. No sé, si estás acostumbrado al ruido sordo, eso es bueno. Nosotros lo estamos pero solo nos quedamos como una, una vez, ¿no? En todos nuestros viajes. No lo recuerdo. Puede que nos hayamos quedado en una parada de camiones una vez y era un lugar donde estábamos lejos de los camioneros. Sí. Como si hubiera mucho espacio para la gente. Nos sirvió así que, ya sabes, es experiencia. Está allí y tienen muchas otras comodidades. Tienen comida y puedes cargar combustible, lavar la ropa. Tomar una ducha, lo cual es realmente genial. Mantienen todas estas instalaciones realmente agradables y limpias para todos los camioneros, por lo que estás más que bienvenido a disponer de todo eso, descansar y prepararte para el día siguiente. Eso es todo. Pero es el mismo escenario que Cracker Barrel donde estás como restringido. No es un sitio pequeño, pero realmente no tienes espacio para sacar todas tus cosas. Sí, se supone que no debes desplegar tus cosas. Recuerda, no estás acampando. Claro. Estás pasando la noche, te estás deteniendo para pasar la noche para descansar un poco y poder continuar tu viaje. Los lugares para pasar la noche siempre son buenos. Solo te estamos alejando del mundo de Wally. Muy bien, próxima parada Harvest Host, esa es buena. Harvest Host. Amigo, eso nos salvó mucho el trasero en este último viaje de California a Florida. Ah, sí, y es otro programa basado en membresía en el que pagas una tarifa y sirve para todo el año. Si te gusta visitar algunas bodegas o cervecerías realmente geniales. Otros negocios. El Harvest Host es como The Bundoker Welcome, pero para empresas. Para retomar lo que estaba hablando del restaurante en el que nos alojamos en Peggy's Shoes Diner de camino a Barstow, California, que fue genial. Cuando nos detuvimos, nos pareció seguro. Había camioneros y había otros vehículos recreativos allí. Llamamos con anticipación y dijimos, mira, vamos a entrar, solo necesitamos un lugar para dormir durante la noche y dijeron, sí, te esperamos, solo no te estaciones por ahí y listo. Y luego, lo mismo que siempre, los respetamos y tratamos de apoyar su negocio yendo a comer algo y después volvimos a la carretera. Y estuvo increíble. Harvest Host es una buena manera de parar. Sí, aún no hemos hecho toda la experiencia de las bodegas de Harvest Host. Pero es la haremos contigo siendo tan conocedora de vinos como lo eres. Estoy tan sorprendido de que no hayamos hecho en ninguna de estas. He estado buscando mucho en las ubicaciones de Harvest Host y hay algunas como granjas de alpacas. Sí. Eso estaría genial. Lo sé, ¿te imaginas a Dexter? Llevarlo a conocer a una alpaca. Estoy seguro de que se llevarían bien. Las alpacas simplemente se sientan allí y haciendo así. Sí, simplemente comen todo el tiempo y eso es lo que hace Dexter. Eso es exactamente lo que hace. Tienes razón. Y creo que tenemos miedo de ir a las bodegas porque Rini podría perder un poco el control como, cariño, compré como 37 botellas de vino. Era una oferta de compra 3 y llévate 37 más a mitad de precio. Avísame si conoces una bodega Harvest Host y quieres que vaya allí y compre 30 botellas de vino. Solo házmelo saber en los comentarios. He terminado de alimentar tus malos comportamientos. Las cosas a tener en cuenta sobre Harvest Host es que el 99% del tiempo es solo una estadía de una noche y algunos de estos lugares tienen conexiones como electricidad, agua, tal vez alcantarillado y te pedirán, ya sabes que pagues un poco más por esos servicios. Punto. Ah, pero sigue siendo. Todavía es bueno saber que tienen esos. Eso es realmente genial. Entonces, tal vez deberíamos ir más a esos. Lo sé, conozco uno similar a las paradas de camiones, áreas de descanso. Áreas de descanso, sí. ¿Nuestro lugar favorito para detenernos a almorzar, pero alguna vez nos hemos quedado en uno durante la noche? No. ¿Y por qué es eso, Carlos? Bueno, porque sobre todo, nos gusta dejar ese lugar para los camioneros. Entonces, trata de respetar a los camioneros, ya sabes, para que tengan un lugar para estacionar por la noche. Sí. Pero si estamos en un aprieto o complicados, está todo, todo está disponible. Entonces, eres más que bienvenido a usarlos. Cada estado es diferente. Algunos estados dirán que no hay estacionamiento durante la noche. Algunos dirán hasta ocho horas. Y luego, a veces te detienes en uno que dice no acampar durante la noche. Investigando, descubrí que eso significa, oye, por favor no armes una carpa en el césped aquí y saques tus sillas y todo eso. Entonces, lo que estás diciendo es que nuestros televidentes están más que invitados a ir y detenerse a pasar la noche y tener un lugar donde quedarse. Puedes hacerlo. Otra vez, no despliegues tu campamento ahí. Puedes usar las instalaciones y dormir. Así que ahí es donde All States Pro es útil. Sí. Te permite averiguar si realmente puedes quedarte en estos lugares durante la noche sin problema. Te ayuda a confirmarlo. Sí, porque a veces son muy estrictos con el estacionamiento y otras veces dicen, eh, entra. Ahora, no me importa si hemos terminado o no. Voy a hacer algunas menciones honoríficas porque he sido súper paciente. Bueno. Bueno. Maravilloso. Me alegro de teneros aquí, chicos. Algunos lugares extraños donde que nunca pensaste que podrías estacionar y que te van a dejar como, ¿qué? Lo digo de verdad. Aeropuertos. No estoy hablando del aeropuerto JFK en medio de la pista. Estoy hablando de un pequeño aeropuerto regional. A veces tienen lugares para vehículos recreativos en los que puedes quedarte. Definitivamente revisa estas aplicaciones y fíjate si están disponibles. He oído y visto a mucha gente decir que me se alojaron en un aeropuerto antes. Otros son los cafés, como mencionamos. Los cafés son geniales. Centros comerciales. Ese es otro. O grandes centros comerciales. O grandes centros comerciales. Tienen como un montón de estacionamiento. Por lo general, estás de acuerdo con eso. Como siempre, pide permiso, pero si estás en un apuro, los centros comerciales están ahí. Iglesias. He oído de gente que ha parado en iglesias antes. ¿Sabes por qué no? Parece seguro. Hospitales. Hospitales. Sí. Enfermeras de urgencias para que sepamos todo sobre eso. Eso sí, solo si llamas al hospital y ves que pueden darte un espacio. Pero lo he visto en una de nuestras asignaciones. Alguien se quedó con su vehículo recreativo en el estacionamiento. Claro, claro. Así que esa es una opción. ¿Recuerdas Tractor Supply? Nos quedamos en Tractor Supply. ¿En Wyoming? Sí, cuando hacía mucho viento. Yo recuerdo eso. No sabíamos que se podía. Ustedes no sabían si me iba a acordar de eso o no sabíamos que podíamos quedarnos allí. No sabíamos que se nos permitía quedarnos allí hasta que miré Allstays Pro y fue como... Oh, sí. De hecho, en la aplicación decía, el Walmart de aquí está un poco recargado. Entonces, fuimos a Tractor Supply. Todos hicieron lo hicieron. Tractor Supply, Lowe's, Home Depot. Sí, esos son algunos lugares geniales. Las grandes tiendas. Ahora, aquí está la cosa chicos. Cada ciudad tiene una ordenanza diferente cuando se trata de estacionamiento. Lo mejor que puedes hacer es llamar con anticipación y decir, hey, hemos estado manejando todo el día. Necesitamos un lugar para estacionar solo para descansar un par de horas antes de salir a la carretera. ¿Está bien? Por favor, no se detenga en estos lugares sin preguntar porque podrías recibir un golpe amistoso o no tan amistoso en su puerta a las 2 de la mañana. Y eso no es divertido. Nadie quiere eso. Otro lugar grande son los centros de convenciones, donde tienen conciertos, eventos y cosas por el estilo. Eso es cierto. Ese es otro lugar potencial al que puedes llegar y decir, hola, no hay ninguna convención en este momento. ¿Puedo quedarme y estacionar mi casa rodante aquí, ahora mismo? Y dicen, sí, seguro. Sí, todas las ubicaciones potenciales. Si disfrutan de esta información, no se olviden de suscribirse porque cada semana, tenemos un nuevo video que los dejará boquiabiertos relacionado con la vida en vehículos recreativos y los viajes en vehículos recreativos. Sí. Somos Happily Ever Hanks. De salida. Nos vemos el próximo jueves. Los queremos muchachos. Chao. Paz.